Hola mi gente, ¿cómo están? Nos encanta saludarlos por aquí estas humildes servidoras. Edilín Hernández y Jessica González. Y estamos en el espacio de Tu Punto de Encuentro. Hoy traemos un tema súper, súper bueno. Tuvimos esta semana la oportunidad de recibir en nuestro programa a la sexóloga, terapista de pareja. Bueno, una mujer increíble, encantadora, de origen colombiano. Leisa Puente estuvo con nosotros y fue excelente ese live, ¿no es así? Ay sí, fue excelente porque bueno, ella nos vino a hablar de qué es lo que pasa cuando emigramos, qué tenemos que hacer, cuáles son esas recomendaciones. Ella, como profesional en la materia, nos habló de muchos aspectos, como la comunicación, nos habló de salir de la rutina, que había un tiempo que era no negociable. Ustedes van a ver todo esto porque son muchos detalles. Son muchos detalles y ella, tenemos el honor de tenerla en este programa el día de hoy. Nos va a hacer un pase desde la ciudad de Colombia para hablarnos y ahondar un poco más en el tema de cómo mantener viva la relación porque ella nos comentaba en el programa que emigrar tiene muchos desafíos como todas las personas que somos emigrantes y vivimos en este país, lo sabemos, y en cualquier otro país donde nos estendemos. Emigrar tiene muchos desafíos a nivel económico, mantener la familia estable, mantener el hogar muy bien, como recomenzar todo lo que eso implica. Pero a veces, por esas obligaciones, dejamos de lado la relación de pareja. Nos dejamos llevar por la monotonía, nos dejamos llevar por la rutina, a veces la falta de presupuesto no ayuda. Pero ella nos da unas recomendaciones porque a veces ni siquiera es tanto eso como la creatividad y las ganas que uno le ponga para mantener la llama viva de la pasión. Claro, siempre hay que buscar esa manera de mantener la pasión, como lo está diciendo Edi, con nuestra pareja. Es muy importante porque emigramos, nunca tenemos tiempo, siempre es el trabajo. También se tocó el tema de los hijos. De los hijos. Que también, eso van a ver, que es tan importante y buscar un equilibrio. Esa es la palabra. Sí, hay que buscar un equilibrio para que esa familia se pueda mantener, porque eso es lo que queremos. Nosotros tenemos la pareja que es nuestro compañero eterno, el que siempre va a estar allí y hay que cuidar esa relación. Y cuando nosotros emigramos, es difícil porque hay muchos factores, pero ustedes van a ver todos esos detalles con nuestra sexóloga. Es así, vamos a dejar que sea ella misma quien les explique y les oriente porque es súper necesario y pertinente hablar de este tema, como es mantener la relación de pareja en buen estado, porque ese es el centro de nuestro hogar. Vamos a darle el pase a la sexóloga Leisa Fuerte, aquí con ustedes. Hola chicas, qué placer estar aquí con ustedes hoy. Y sobre todo hablando de este tema, ¿qué pasa con la pareja migrante? Emigramos pensando que va a haber una mejor oportunidad para nosotros, para nuestra familia. Pero la verdad es que este nuevo estado se convierte en un desafío mayúsculo, sobre todo para la pareja, que es quien tiene que garantizar esa estabilidad y ese mínimo vital. Entonces, hay un movimiento muy brusco, no solamente porque se van a enfrentar a una cultura nueva, muchas veces a un idioma nuevo, sino porque tienen que garantizar la vivienda, la comida, la salud y otros innúmeros de cosas, el trabajo, por supuesto, que van relegando la relación y que se convierten solamente en puntos de apoyo el uno del otro, pero toda la parte afectiva y sexual va a tener un costo muy alto. Entonces, vamos a plantear las estrategias, que es en lo que nos debemos enfocar. Es importantísimo, como mencioné anteriormente, mejorar la comunicación. Una comunicación asertiva y una escucha activa por parte de los dos miembros de pareja va a ser fundamental poder hablar también lo que se siente en un espacio de confianza. El manejo de la ansiedad, porque la pareja migrante tiene mucha presión, es preciso entonces implementar técnicas de manejo como la meditación, la oración y, por supuesto, la comunicación, evidentemente, también va a ayudar para mejorar la ansiedad. Es preciso tomar tiempo de calidad. Hay algo que como terapeuta de pareja les recomiendo y es el tiempo innegociable. Ese tiempo en el que ustedes dos se dedican a cultivar la relación, bien sea que salgan, salgan de la casa siempre, que salgan a cine, que salgan a cenar, que salgan a caminar, que salgan a hacer ejercicio, pero que sea el tiempo de los dos. Y por último, no descuidar de ninguna manera la línea afectiva, es decir, el contacto físico amoroso, las palabras amorosas y la línea sexual. La intimidad es una de las formas más importantes de comunicación dentro de la vida de pareja. Y creo que uno de los que más atacan es el cansancio. La pareja migrante siempre va a estar ocupada en múltiples labores, así que hay que hacer espacio para descansar. Chicas, mil gracias por la invitación. Estoy para servirles. Me pueden encontrar en mis redes como Leisa tu sexóloga. Yo soy psicóloga, terapeuta de pareja y especialista en salud sexual. Atiendo comunidad hispana en todo el planeta de manera virtual. Así que si alguien me necesita para consulta individual o de pareja, aquí estoy disponible a sus órdenes. Bueno, mi gente, ya pudimos ver a nuestro sexólogo todas esas recomendaciones que nos dio. Nosotras estamos de verdad complacidas de poder tener con nosotros. Tuvimos con nosotros a nuestro sexólogo de Colombia que nos dio todas esas estrategias y qué podemos hacer para mantener esa relación cuando nosotros emigramos. Así es, y les prometemos que va a haber una segunda parte. Vamos a hacer otro live y ojalá tengamos la dicha de que grabe otro programa porque este tema es muy extenso. Pero por hoy hemos terminado este segmento de Tu Punto del Encuentro. No sin antes invitarles a ver nuestro programa todos los sábados a través de Tu18Jax, el único canal de televisión hispano en la ciudad de Jacksonville. Y tienen la oportunidad de darnos este espacio. Y nos vemos, mi gente, el próximo sábado en Tu Punto del Encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!